Los que tenemos acá de beta-lactámicos con individuos de beta-lactamasa es la pipericilina sublactam y la amoxicilina clavulánico. En todas hay presentación endovenosa. Acá solo tenemos solo amoxicilina clavulánico vía oral. Hay también presentación de amoxicilina sublactam vía oral, pero no la tenemos en el hospital, es de marca todavía. Este es un estudio, una revisión de este año, perdón, del año 2021 de junio. Y la conclusión que dice que los beta-lactámicos que no son carbapenens, tipo cefamicina, cefepime o beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa para infecciones por germenes bleh, son efectivos en tratar estas infecciones. Y eso nos va a hacer reducir el sobreuso de carbapenem. Debemos solamente restringir el uso de los carbapenens a pacientes críticos. Obviamente el paciente me viene en shock séptico, no voy a esperar y a jugármelas dándoles cetraxona. Sí, bueno, tengo que usar carbapenem, riesgo-beneficio, el paciente se puede morir. Ya puedo desescalar si los cultivos que pueda tomar en emergencia antes de iniciar antibióticos, me viene con una sensibilidad a antibióticos de menos espectro. Bueno, de este estudio hay varios, hay varios, les sugiero que lo puedan revisar. Solamente voy a presentar estos que son de epipiracinato-asotobactam. Miren, germen es E. coli, E. coli en su mayoría, casi 100% E. coli. Y los resultados clínicos, ojo, resultados clínicos. Una cosa es resultados in vitro y otra cosa es resultados in vivo, resultados clínicos. Lo que nos interesa a nosotros es que el paciente mejore clínicamente, que no se muera o que cure la enfermedad. Pero lo que nosotros nos dan en el urugultivo es un resultado in vitro. Y miren acá el porcentaje de mortalidad a 30 días es igual, tanto con epipiracinato-asotobactam como con carbapenem. En este estudio de casi mil pacientes, en este estudio de casi 500 pacientes, en este estudio de 300 pacientes, E. coli 100% resistente a ceftraxona, son sensibles a epipiracinato-asotobactam. Clínicamente buenos resultados, mortalidad igual que carbapenem, aunque miren, en este resultado es menor inclusive que carbapenem. Pero no había diferencias estadísticas. Este es un ensayo clínico que comparan epipiracinato-asotobactam, ceftraxona y artapenem. La edad, 70 años casi, en promedio 65, más en ceftraxona y ceftraxona, en una edad mayor. Y este es el resultado clínico y este es el resultado microbiológico. Similar en epipiracinato-asotobactam y artapenem. Acá la diferencia es con la ceftraxona, y efectivamente la ceftraxona, su resultado clínico es bajo, ojo, pero no es cero. No es que la ceftraxona no sirve para nada. Es bajo, sin paciente nuevamente, viene chocado, viene escéptico, no me la jugaría por un cefepime, sino por una epipiracinato-asotobactam o un artapenem. Pero si el paciente es estable, quién sabe, no necesariamente debo ir de frente a los carbapenem. Gracias. Gracias. Gracias.